¡Muy, muy buenas a todos y bienvenidos al canal! Hoy les traemos una nueva entrega de Bioshock, ese juego que es mitad de terror por su lograda y curradísima ambientación, y mitad de axiol. Y para quien no me crea, para corroborar mis palabras, que se vea el episodio anterior, que ahí sí cabía axiol de la buena, vamos, estaba ahí el ciento y la madre. Bueno, vamos ya a entrar aquí, que aquí está el despacho de Andrew Ryan, y en teoría aquí está este gran tío que era el padre de Rapture. Bueno, gran tío porque fue un tío con mucha inventiva, con mucha genialidad, pero a la vez la cabeza se le fue un poco y digamos que el invento, su gran construcción, su gran ciudad, se jodió. Despacho de Andrew Ryan ¡Buena, mijo! Por fin nos encontramos, creo. ¡Hop! ¡Avry! Bueno, pues parece que aún no nos encontramos con él, aunque debe de quedar poco. ¡Uh! ¡Santa madre de...! Incluso en el libro de las mentiras, a veces se halla la verdad, hay ciertamente un momento para todo. Y ahora que te veo en carne y hueso, sé que no puedo alzar la mano contra ti, pero he de decirte que eres mi mayor decepción. ¿Me escucha tu amo? ¿Adlas? ¡Puedes matarme! ¡Pero jamás tendrás mi ciudad! ¡Mi fuerza no está en el acero y el fuego! ¡Eso es lo que los parásitos no entenderán jamás! ¡Hay un momento para todo! ¡Un momento para vivir y un momento para morir! ¡Un momento para crear y un momento para destruir! ¡Coño! ¡No! ¡Ay! ¡Ven, hijo mío! ¡Queda un último detalle por discutir! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¿Qué? Ryan ha activado la autodestrucción del núcleo. Esto es distinto de lo que tú hiciste. Tiene intención de llevarse toda la maldita ciudad por delante. ¡Ve allí y cárgate a ese pringado antes de que reviente todo! Pone acceso del núcleo offline. Error en el sistema de drenaje. You invent. A ver qué hay aquí. Realmente no me interesa nada de lo que hay aquí. El banco genético, sí. Voy a quedarme como estaba antes. Casco blindado. Descarga eléctrica 2. Ojo de fotógrafo y estudioso. Oh, infierno humano. A mí no lo que hay aquí. Anda, si lo llevo ya sabéis. No hubiera dado el vueltón que di para buscar un Circus of Value. Si lo llevo... Pero era para haberlo sabido, claro. No, aquí. Uno que suba, como por ejemplo este. Y ya está. ¡Listo! ¡Oh! Vamos a ver, dos jeringas de Yves. Pérdigón eléctrico estamos al máximo. Granadas también, así que nada. Todo perfecto. Ya, ¿para dónde tengo que tirar? Por ahí, de allí vengo. O sea, que en esta dirección, digo yo que es la dirección correcta. ¿Y esto qué es? ¿Por dónde tengo que tirar? ¿Por aquí? ¡Eh! ¡No puedo! ¿Por aquí? Mmm, aquí no. Esto no me lleva a ningún sitio. A ver, por acá. ¡Ajá! Bien. Miro todo para no dejarme nada. Agásate. Tira esto. ¿No puedo tirarlo? Ahí. ¿Hay que tirarme al suelo o qué? Sí, yo creo que es tirarme por aquí. ¡Hop! Vale. ¿Serías recombinantes? ¿Exceso? ¡Hostia! ¿Esto es como te importaría? ¿Serías tan amable? Aquí está Ryan. Fontaine. Suchong. Tenenbaum. Y este tío seré yo. Y fíjense que Ryan y Jasmine Jolene están unidos y debajo estoy yo. Como si yo fuera el hijo de ellos. Coge. Despliegue avanzado. Lote 111. Cliente Fontaine Futuristics. ¡Ey! El bebé ya tiene un año. Pesa 26 kilos. Y posee una musculatura comparable a la de un joven sano de 19 años. Los resultados son decepcionantes. Pero dentro de las tolerancias esperadas. Prueba de control mental. ¿Es tu cachorrita? Es muy bonita. Gracias, papá Suchong. Rómpele el cuello por mí. ¿Qué? Rómpele el cuello a esa dulce cachorrita. No, por favor. Rómpele el cuello a esa cachorrita, ¿quieres? No, no. Muy bien. ¡Joder! El niño al final le rompió el cuello a la cachorrita. Lo controló mentalmente. El mundo. Típico en los megalómanos. Típico. El asesino ha superado mi última defensa. Y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. ¿Crees tener recuerdos? Una granja. ¡Ay! Una familia. ¿Un avión? ¿Un accidente? ¿Y luego este lugar? ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? ¿Obligado a caer? ¿Obligado a caer por algo inferior a un hombre? Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso. ¿Enviaron a un hombre a matar? ¿O a un esclavo? ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! ¡Adelante! ¡Oh, tía! ¡Contén futuristics! ¡Detente! ¿Quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? 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 ¡Hijo de la luna! Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! ¡Gira! ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! ¡Yo no quiero matarle! ¡Mata! ¡Yo no lo quiero matar! ¡Pero! ¡Joder! ¡Yo no he hecho nada! ¡Claro! ¡Porque estamos controlados! ¡El hombre elige! ¡En efecto! ¡Pero yo no puedo elegir! ¡Debo de ser porque estoy controlado por el Quieres! ¡Él ha dicho mata! Pues es lo que está haciendo. Lo que estoy haciendo. ¡El esclavo obedece! ¡Joder! Y el otro diciendo que le siga dando. ¡Obedece! ¡Ya está! Pues ya ahí tenía lo que quería. ¡Gañán! El Quieres es el Will You Candy. Will You Kildly o como se diga. ¿Te importaría? ¿Serías tan amable? ¿Dónde hay que meterlo? Ginerico bueno. Coño, aquí había pasta. ¡Aquí había pasta! ¡Qué chulada! El juego tiene una ambientación de la hostia, ¿eh? Y esto es Rapture. Bueno. ¡Allá vamos! ¡Buen trabajo, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! Es hora de terminar con esta pasta. No hay ningún atlas, chico. Nunca lo hubo. Los que nos dedicamos a esto solemos adoptar gran variedad de alias. Diablos. Una vez incluso fui con Chino durante seis meses. Bueno, te has forzado bien. Así que supongo que te debo un poco de sinceridad. Soy... Frank Fontes. ¡Tu hermana! La verdad, por lo largo de mi vida he tenido muchos novios, pero tú... Claro que quizás tenga algo que ver con ello el hecho de que este genéticamente concibilado... Para saltar como un coque en el país cada vez que digo... ¿Quieres? Sí. En cuanto a esta máquina termine de potesar la llave genética que has recuperado de vallas... Trastor será mía de cabo a cabo. Te has portado como un buen amigo. ¿Ya sabes lo que se dice? No me desnumbra los negocios con la misma. Gracias por todo, chico. No olvides tardar a la hayas de mi parte. ¡Hijo de la luna! ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos cogen! ¡Agáchate! ¡Oh! ¡Qué hostión! ¡Oh! ¡Pero qué coño está pasando! ¡Joder! Me alegra volver a verte, muchacho. Bienvenido a la ciudad en la que naciste. Estás enfadado con Fontaine, ¿no? Ahora sabes la verdad. Eres su instrumento. Traído de vuelta a Raptur para salvarlo. Ha salvado a muchas de mis pequeñas. Tengo una deuda contigo. Mientras duermes, yo deshago parte del condicionamiento mental de Fontaine. Su control sobre ti ya no será total. Pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy incómodos. No me gusta cómo suena eso. Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves. Fontaine tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Su chon diseñó tu mente. Enseñó a Fontaine a controlarte. Quizá hayas respuestas en el piso de Su chon, en Mercury Suites. No puedo entrar. Bueno, ¿os acordáis de las niñas que salvamos? Pues aquí parece que están todas. ¿Quién es? ¿Es el que me salvó? ¡Qué bonito! Un osito. Este no tiene Adam, por desgracia. Bueno, vamos a ver. Botiquín. Vamos a curarnos. Lo cogemos. ¿Y este cuadro? Un cuadro un tanto raro. Comer papas fritas. Vamos a subir por aquí. ¡Hola! Y la niña está jugando a la rayuela. Un juego muy antiguo. Aquí no hay nada. Y ahora de que tampoco. Esta niña está aquí como mirando algo, pero... No hay nada, ¿no? ¿Qué estará mirando esta chica? Y esto... Cerrado. Muy raro. Yo no sé qué mira, pero... Algo mira. Bueno. ¡Oh! Con papá. Por aquí ven contigo. A ver, sigamos la flecha. Mamá Tene maundice que nos ayudará. ¡Qué gracioso! Pero esto no tiene salida, ¿no? ¡Hay que seguir la flecha! Pero por aquí no es. Y a ver, vamos a... Positas buenas. Hay que registrarlo todo. Dar todas las vueltas que se pueda. Que siempre hay cositas que se quedan... ¿Quién es? Ha venido a ayudarnos. Yo por aquí no puedo... ¡Ah, mi hija! ¡Eh! ¡Se ha cerrado! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Ni caso te voy a hacer. ¡Cállate! ¡He dicho que vayas a que te aplaste un Big Daddy! ¿Quieres? ¡Cállate! ¡Parece que nuestra madraza ha estado jugando con tu mollera! Pues ya que no bailas al son de ese tema, tengo otros. ¡Código amarillo! ¡Ain! ¡Joder! ¡Hijo de la luna! Cuando te hayas librado del control de Fontaine, te podrás besar. Y podremos mantener a mis pequeñas lejos de sus sucias manos. ¡Empurecer! ¡Hala! ¡Acabaros los unos o los otros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oy! Aquí están volando las balas. Ponte aquí. Bueno, este barrio parece nuevo, así que me voy a cargar a un par de enemigos y salvaremos la partida. ¡Amigo! ¡Pegaros, pegaros, pegaros! ¡Buenas! ¿No puedo hacerle foto a este? ¡Vale! ¿Quién es Atlas? Fontaine. La gran cadena. Seguridad. Escopeta. ¡Me cago! ¡Te cago! A ver, uno por aquí Mmm, vaya por Dios ¿Y ahora qué hago yo? A ver, pero de todas maneras incluso aunque haga esto Me parece que no lo, no Me falta uno Por esto que está aquí en medio Vamos a intentarlo de nuevo Bueno, y ahora sí que sí Listo Júrate Ahí hay otra máquina Amiga A ver, a ver, a ver Esto por aquí Subir Esto aquí Esto aquí Y listo Bueno Aquí creo Oigo voces Vale Aquí vamos a dejar el episodio Ya saben que en este vídeo se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato Y pueden dar al vídeo un me gusta También si creen que quieren apoyar a este canal Para que sigan haciendo vídeos de esta calaña Pues se pueden suscribir que gratis y de paso me llego un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego, Luca Picador Picador Picador